Esa madrugada extra, no me dejarán mentir los que vieron el partido de México, estamos muy felices, más adelante hablaremos de la selección olímpica de fútbol, pero antes vámonos con lo más importante mi querida Baiti. Claro que sí, venimos desvelados por ver ese partido, ya nos contarán la primera línea, gracias por continuar con nosotros. Y en San Diego, California hubo reunión de campeones, ya que el Canelo Álvarez recibió la visita del mexicano Brando. Por lo pronto continúen con nosotros, que tenemos mucha más información. Vamos a tener estos resultados con el gusto del mundo, México contra Francia, la jornada que inauguraba estos Juegos Olímpicos en el fútbol, en la rama varonil, el primer tiempo la verdad es que estuvo bastante dividido. Los dos equipos tuvieron oportuna y ya su siguiente rival será Japón, que también estará complicado al ser local, pero sí nos llena de satisfacción que ya México haya iniciado con el pie derecho su camino al oro. Ahora, en temas de la selección femenil de softball, sufrió su segundo descalabro en esta justa, porque no se quedarán en la Villa Olímpica por temor a los contagios de un emoji propio. Los invito a que pongan en Twitter el hashtag Biles o Simone Biles y van a parecer que aparece una cabrita con el atuendo de la gimnasia artística y ya colgando una medalla. Imagínense eso. Y bueno, en más noticias de los Olímpicos, la selección femenil de fútbol de Holanda debutó en Tokio, así también es uno de los favoritos. Y bueno, ahora regresamos a México para hablar de la Liga MX que arranca justamente el día de hoy, el partido entre Querétaro y el América para que lo disfruten. No es todavía suficiente con todo lo que tenemos de Copa, Oros, Juegos Olímpicos, también tenemos la Liga MX. Hasta aquí la primera parte de la información deportiva, regreso con ustedes. Y bueno, en más información, Aida Román, Ale Valencia y Ana Vázquez son el equipo de tiro con arco femenil que nos representará en esta justa veraniega. Hoy de hecho arranca su participación, así es que vamos a conocer más de ellas. Ser piso allá en Italia. Pues que no estuviera un mío. Pongan una macetita en el balcón o algo para impedirle que pase por ahí, que quepen los barrotes. Sí, claro, ¿no? Y bueno, Cruz Azul presentó el nuevo jersey que...